Señores, con gran gusto me voy a saludar a Jorge Marrale, actor y presidente de Zagay, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes. Hola Jorge, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, muy bien. Con mucho interés en que le cuentes un poquito a la gente tu visión de esta parte insólita, ¿no? Porque si algo que nadie esperaba es que en las reformas de un gobierno que recién arranque, bueno, le pegaran con un caño a la cultura argentina, ¿no? Una cosa que, de verdad, nadie la vio venir. No, nadie, nadie, la verdad que no. Pero además, en términos de la que me estás nombrando como presidente de Zagay, la verdad que lo que es insólito, es insólito esta búsqueda de una modificación, de un esquema que en algunas sociedades ya han cumplido 100 años, como a Argentores, la que le sigues a Daí, y después venimos, bueno, Adidas y nosotros a Gai. Hay cosas que no son comprensibles, digamos, cuando vos repasás el esquema que tiene el artículo 350, que está vinculado a eso, empezás a ver que hay una cantidad de cosas que no tienen sentido. No, no, no. Es como, es desatender la experiencia, primero. ¿Por qué el Estado que está tratando de, o el gobierno que está tratando de regular el Estado, se mete a regular a empresas, en este caso serían sociedades de gestión, ONG, que regulan, y además lo hacemos entre privados, ¿qué tiene que ver el Estado ahí? Eso es una cuestión que es difícil de entender. O sea, perdóname, lo que está diciendo es que esta ley es intervencionista en la cultura, justamente lo contrario que sería una reforma liberal. Obviamente, a mí me parece que, digamos, por eso uno siempre sospecha de por qué aparece esto en un largo, una larga, una larga ley que evidentemente, vos fíjate, se está generando tanto conflicto para tratar tantas cosas, que estamos como amuchados todos, teniendo cinco minutos para explicar todo, para decir todo, cuando esto no es normal, digamos, ¿no? A mí me tocó decir el discurso de Zagay, que es el discurso un poco que amplía también a las sociedades de gestión, y vos decís, pero ¿por qué tenemos que estar corriendo de esta manera? Además, con una locura, una locura, porque no corresponde, digamos, andar modificando la exclusividad que tiene las sociedades de gestión, y que vienen gestionando... Ustedes gestionan, le contamos a la gente, ustedes gestionan la reproducción de la imagen del actor, ¿no es cierto? Exactamente, las acciones, digamos, todo lo que tiene que ver con el tratamiento digital de las obras y las participaciones de actores, actrices, bailarines, actores y actrices de voz, pasan por Zagay. Zagay se fundó en el año 2006 por el decreto 1914 del 6, lo cual es una sociedad que viene gestando en el tiempo grandes logros. Y ustedes, perdóname, ¿ustedes reciben financiamiento del Estado? De ninguna manera, no hay ningún financiamiento del Estado. Somos independientes del Estado. Somos exclusivos, no tenemos nada que ver con el Estado. ¿Sabes lo que yo creo que es lo que quieren hacer ellos? Perdóname, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado fija aranceles, digamos, no fija tarifas, pero en la exclusividad, ¿qué es lo que nos da la exclusividad? La exclusividad lo que permite es que haya menos litigiosidad, que vos no tengas... Primero, no hay competencia si quieren crear otra sociedad paralela, ¿por qué? Porque vos no competís por la misma obra o el mismo intérprete. O sea que generar lo que quieras, y ni te hablo de lo que es generar una situación de que vos arregles individualmente tu propiedad intelectual. ¿Te imaginas que en la situación de desprotección que encuentras como artista? En la vida lo vas a poder hacer. Hay algo que no se entiende, Pablo, sinceramente. No, pero además no creen, no creen esta gente que la cultura merece por lo menos una ley que sea tratada durante semanas, meses, con exclusividad, con la gente, con la lógica de la cultura, con, no sé, con todos los que intervienen en algún ámbito, escuchar a todos. No, 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 te lo meten en esta ensalada rusa increíble, en esta menesunda rarísima. Es muy extraño. Además, uno no sabe quién genera este espacio. Por ejemplo, este artículo de 350, no sabemos quién lo genera o por qué. Bueno, hay una... Todo el capítulo de eliminación del Fondo Nacional de las Artes y demás, sabemos que hay una cuestión personal de Federico Sturzenegger por el paso de su mujer por el Fondo Nacional de las Artes, donde terminó con denuncias y demás. Parece que es una venganza personal. Aunque no lo creas... No, en serio. Claro, la mujer, la actual mujer de Federico Sturzenegger, estuvo en el Fondo Nacional de las Artes, se fue con varias denuncias por toda una cosa de becas que quiso hacer, y entonces parece que de ahí viene la inquina contra el Fondo Nacional de las Artes. Yo esto no lo puedo... Esto es real, ¿eh? Esto pasó. Todo el mundo interpreta que por venganza Sturzenegger metió la... Reventar al Fondo Nacional de las Artes. Es de loco, porque al tipo le gusta. Yo me lo he encontrado en Arteba a Federico Sturzenegger varias veces. Dicen que es coleccionista, que le gusta la cultura, que yo... ¿Por qué hace esta cosa demencial? Yo no lo entiendo. Eso sí que no lo entiendo. Además, justo... Es muy loco. No, y además, el Fondo Nacional de las Artes, que además funciona con las obras que ya tienen dominio público... Exacto, no le cuesta nada a nadie. A nadie le cuesta nada. Es incomprensible. Lo mismo pasa con el Dinamo. Pasa lo mismo. ¿A vos te parece que la desfinanciación que soporta el Inca, que desaparezca la Escuela Nacional de Educación... ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué se mete con los estudiantes de cine? ¿Por qué? ¿Por qué? Que además le ha costado tanto, tanto extenderse en todo el país con el hambre que hay de estudiar cine. Pero decime vos, si no es verdad, que cuando se ven las películas argentinas, eso aumenta el turismo, aumenta el consumo de productos argentinos, de productos culturales, de... O sea, tarde o temprano, todo eso vuelve. Todo lo que es exportar cultura argentina, la recontra vuelve al país. No entender eso... Creo que un economista lo debería entender mejor que nadie. Pero yo no entiendo cómo... No entiendo por qué esta voracidad en poner una cantidad de elementos dentro de esa ley, esto, lo que nos corresponde a nosotros como sociedades de gestión, sabiendo, por ejemplo, de la eficacia, de la exclusividad. Porque vos, ¿qué tenés? Sustentabilidad económica. Tenés una dedicación exclusiva, digamos, excluyente además, ¿no? Sí. O sea, que vos no tenés... Hay una idea como desaforada, que me parece que se quiere meter todo ahí adentro, que circule, que dé vuelta, y que genera confusión. La verdad es que no tiene ningún sentido. O cuánto de la... Y está funcionando bien. ¿Por qué lo quieren modificar? ¿Cuánto de la grieta política crees que tuvo que ver acá? ¿Qué jugó acá en esto? No, ¿sabés que yo no sé si es una cuestión de grieta o de interés? ¿Sabés? Yo lo de la grieta... ¿Por qué? Porque yo te diría que en el caso nuestro, específicamente... Sí, porque el fundador... Creo que el fundador fue Pablo Echari, ¿no? De Zagay. No, claro, pero además, nosotros... Bueno, hoy mandamos nosotros a todos los diputados de la nación una carta de Zagay, obviamente, pero además con la adhesión de 5.000 firmas. Y si vos repasás las 5.000 firmas, está todo el espectro político, si querés, o no político de la Argentina. Con lo cual acá no hay, digamos, que decir, ah, no, entonces este porque este era kirchnerista y el otro... No, señores. No tiene nada que... Primero, la cultura no tiene partido, Pablo. Más bien, más bien. La cultura es acervo, acervo. Es lo que hicieron y lo que estamos haciendo. Esa es la construcción. Entonces, no se entiende. Sinceramente, yo estoy muy desconcertado. Todos los compañeros... ¿Qué feeling tienen de los diputados y demás? Que esto no pasa. Yo tengo toda la sensación que no pasa nada. Digamos, en general, uno habla y está muy bien recibido, digamos. Estamos muy bien recibidos. Primero, vamos con consistencia en lo que solicitamos, con lo cual no hay ninguna sanata en el medio. Segundo, y además es una expresión de todo el universo artístico. No es solamente un sector y demás. Que hay veces que, viste, se quiere filtrar por ese lado como para decir, y bueno, son... No, no. No es así. Son todos. Son todos. Y lo mismo sucede con las otras sociedades de gestión. Acá hay algo que es incomprensible, ¿sabes? Hay algo que no se termina de entender. Vos me decís la grieta. Yo no sé si es la grieta. Ahora, pensá vos, si vos quisieras ser... Sos un actor y querés tener una forma individual de que se trate tu propiedad intelectual. Vos te imaginás trabajando... Por eso yo ayer ponía el caso de El secreto de tus ojos, a ver si podía ser tratada individualmente en el mundo. Es imposible. Además, vos te pondrías enfrente de qué? De un productor que es el que tiene la autoridad máxima y la posibilidad máxima de determinar qué es lo que te corresponde o no te corresponde. O sea que hay algo que... Pero usted tiene que detectar en qué lugar se muestra la película, a quién se vendió esa película, qué plataforma, qué canal de televisión, qué cine, todo eso la hay que descubrir. Por supuesto. Nosotros hacemos eso. Es muy complicado. Nosotros hacemos eso. El trabajo de Sagay, por ejemplo, yo te digo, porque somos casi 8.000 socios y hay mucha obra. Y además no te olvides de esto. Nosotros tenemos acuerdos de reciprocidad con la mayor cantidad de sociedades como las nuestras en el mundo. Y ellas te mandan información y vos le mandas información. Por supuesto. Exactamente. Y ellos cobran acá, sus actores cobran acá, y nosotros, lamentablemente, tenemos poca obra ahora. Tenemos poca obra. Pero nuestros actores y actrices cobran también en otros lugares. Y en la medida que, por ejemplo, todo el streaming, Netflix, Disney, Amazon y demás, empiece realmente... Pensá que muchos no tienen domicilio fiscal en la Argentina. Sí, es cierto. Son fantasmas. Bueno, bueno. Entonces, entre que tenés que hacer todo un andamiaje de buscar las formas de llegar al lugar de origen, pedir una forma de encontrarse para empezar a dirimir... Y, por ejemplo, con Netflix a nosotros nos llevó cinco años poder llegar a un acuerdo. Mira. Cinco años. Y no puede ser. Están pagando y están pagando en términos. Esto es lo que nosotros debemos conseguir con todos los streamings. Ahora, cuando vos tenés una sociedad que tiene distintas paralelas a ella misma, ¿esto qué es lo que genera? Lo primero que genera es lo que ya nos pasó a nosotros en Sagay cuando se creó una especie de sociedad media fantasma que fue Interartis Argentina. ¿Qué es lo que sucedió? Los usuarios nuestros dijeron, bueno, al haber una similar con ustedes, hasta que ustedes no decidan quiénes son las obras que va a representar cada uno... No le pago a ninguna. Obviamente. Claro, más bien. Es eso lo que sucede, ¿entendés? Entonces, por eso yo digo, uno puede pensar, y bueno, debe haber empresas, empresas que deben querer, digamos, decir yo, llamar a alguien que, por ejemplo, hoy está en la cresta de la OLE, decirle, bueno, vení, yo te firmame el acuerdo conmigo. ¿Y cómo hace después para hacer lo que recauda fuera de la Argentina? No, es imposible. Olvídate. Mira, ¿cómo hace? Olvídate. Nos deja en un lugar, primero de litigiosidad, y jurisprudencialmente, te mata, te destroza. No, totalmente. Bueno, nada, Dios quiera que no pase nada del capítulo cultura. Esperemos que no. Nada, nada, Jorge, nada. Depende mucho de nuestros representantes. ¿Va a haber, es verdad, el 24 de enero va a haber una columna de actores, es cierto, o de algo así, o de gente de la cultura? No, no sé, yo todavía eso no te podría decir. No, no estás enrolado de eso, bueno. No puedo todavía decirte nada de eso. Fenómeno. A ver, lo que me importa a mí, particularmente, hablando, es que quede claro, no hay que meterse con las sociedades de gestión, son eficaces, además tenemos acciones sociales, ayudamos al Estado en términos de asistir a nuestros socios. Claro. Es una locura, sinceramente. Además, perdóname, son divisas que entran al país, es guita de afuera que entra al país, mucha guita. Es absolutamente incomprensible. Algo que está funcionando bien, ¿por qué arruinarlo? Esta es la pregunta del millón. ¿Por qué arruinarlo? ¿Cuál es el interés de arruinarlo? Total. Si el Estado, digamos, a través del Ejecutivo cuando genera algún decreto o el Legislativo cuando genera alguna ley, hablo de las sociedades de gestión, son los que regularmente son los que fijan voluntad política en términos de acción jurídica y legislativa. ¿Por qué? Y lo mismo corre para el cine. ¿Por qué arruinar el cine argentino? ¿Por qué? En vez de apoyarlo. Mitre el otro día hizo una muy buena locución, una excelente locución, porque me parece que también falta conocimiento de cómo son las cosas. Hay actitudes a veces, Pablo, muy simplistas, esquemas que se repiten sin saber la verdad. Si se supiera el esfuerzo que hacen los directores, los autores, los actores para poder filmar, para poder hacer el producto, a veces ganando miseria por el solo hecho de hacer el cine. Hay cosas que no se saben. Me parece que es un momento muy importante para que se conozcan, Pablo. Totalmente de acuerdo, Jorge. Contá con nosotros siempre. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Gracias. Jorge Marrale, actor y presidente de Sagay. Y él es la sociedad, estas sociedades de gestión.